¿Por qué no andes a ver que te amo, vida mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma por el alma mía? ¿Qué importa si eres tuyo, eres? Me ven llorando un día Si me hagas o me preguntan Diré que te quiero mucho todavía Se vive solamente una vez Hay que aprender, hay que verte a vivir Hay que saber que la vida Se aleja y nos deja Llorando que me hagas No quiero repetirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero usar esta vida Te yéndote cerca De mi vida que no me da No quiero pagar ¿Por qué no me dajes que eres? ¿Por qué no me dajes que te amo, vida mía? ¿Por qué no me dajes que te amo, vida? ¿Por qué no me dajes que me dajes que te lo arriesgo? Se vive solamente una vez, hay que aprender a querer y a vivir, hay que saber que la vida se aleja y nos pega. Llorando primero, y no quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido mi nombre. Quiero osar de esta vida, teniendo que ser de acá y de mí, hasta que una vez ya no quiera.